Que el metro de Quito acarrea varios problemas desde que entró en funciones, eso ya todo el mundo lo sabe, pero lo que preocupa es que cada vez estos inconvenientes se agudizan. Víctor Hugo Villacrés, quien fue el primer gerente de este sistema de transporte público en la alcaldía de Pavel Muñoz, hizo pública su renuncia el pasado viernes. Primero lo confirmó en una entrevista y posterior, ya con su carta oficial. Se manda un nivel de estrés importante, ese nivel de estrés se ha agudizado, es innegable que existen presiones políticas y yo creo que de esa mano también para hacer mucho más llevadero el ambiente, yo he decidido renunciar. Y que quien se pondrá al frente de esta gerencia poco se sabe, o al menos el alcalde hasta hoy ha tratado de evitar el tema. No le voy a contestar ahorita, tengamos un poquito. Como si esto fuera poco problemáticas como la vandalización de uno de los trenes, inoperancia de dos vagones por malas condiciones y falta de un contrato de mantenimiento, se suman a este dilema. Quienes a diario utilizan este sistema de transporte público se han dado cuenta que movilizarse es sofocante, pues no hay un sistema de ventilación de aire acondicionado. Y en los planes del municipio tampoco está implementarlo. El alcalde ha sido muy enfático al señalar de que no existe intención de colocar aire acondicionado en los trenes. Y sí, no hay duda que el metro de Quito es una de las mayores atracciones de la capital, de hecho del país. Tiene un poco más de seis meses en funcionamiento, pero llevando consigo más de un problema que los capitalinos esperan se solucione. Es terrible, hace mucho calor ahí adentro, se sofoca a las personas y eso causa malestar en todos. El sistema es muy bueno, pero si no tienes ventilación y si te estás ahogando, no sé hasta qué punto puedas ser viable. Con la salida de Víctor Hugo Villacrés, el metro de Quito ya sumaría alrededor de 10 funcionarios que han estado al frente de este sistema de transporte público desde su creación en el año 2000.